¡Hola chicos de YouTube! ¡Estoy en la nieve! Aquí estamos en la nieve con Dr. X. Pueden checar y... ¡Toy Pechis! ¡Sí, miren esa nieve! ¡Miren esa nieve acá! ¡Ah! Tomamos un pedacito de nieve. Y nosotros... Esperen... La casa está buena. A ver, ¿te grabo? Camina, yo te grabo. Espera, mira, encontré una cacota. ¡Ah, cuidado! La mamá, po. La mamá, po. La mamá, si hicieron mis ideas. ¡Bueno! ¡Uah, López! Tenga, cuidado, aquí hay hora de hacer parkour. ¡Uy! ¡Dios! ¡Yo! ¡Hola gente! ¿Y tú es? ¡Bravo le tol Dani! ¡Hola! ¡Bravo le tol Dani! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Vamos a probar la nieve! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira el helicóptero arriba! ¡Mira! ¡Oh, mírenme eso! ¡Oh, qué amor, gente! ¡Estamos viendo la nieve! ¡Mira! ¡Mira, miren! ¡Miren, chicos! Espérate. Hoy no salió el helicóptero. Chicos, tengo una hueda de nieve aquí. ¡Miren allá! ¡¡ive! A ver, tiro. Ahora sí! ¡Miren, chicos! Esta... Esta sí es la... Buena... ¡Se dio! Ya, vamos. Somos los mejores Es la primera vez que la mamá Es la responsable Con derecho de autor de un video En otro caso En todos los videos has aparecido, ¿no? En alguna Bueno Yo sigo tus huellas Por aquí podemos ver Muchas huellas Y unos tipos Son por ahí Pero en todo caso Ah, anda a grabar el nombre de tu canal Que lo escribiste ahí ¿Verdad? Mira por allá Sí, ahí al avión Uy Por aquí hay un mal Por favor Acá está, mira Miren acá Miren acá Miren acá Es ponche, cat Es ponche, cat Todo caso, miren Ah, me pisaste, me dolió Con tus manos arriba de la G Y de la E Gente de Youtube, ¿eh? Miren todo esto Toda la nieve caí Caí aquí Arriba de la E Para arriba Y sí, chicos Él es mi hermano Y él es mi mamá La compañía que me cayó Está andando el video Para el canal de mi hermano Es que el niño Este video que publicaba Ahora es para mi canal De donde habla Ah, su papá Daba esto Danielito Danielito Mírame ¡Mírame! ¿Elías? Toma eso Ahora sí, otra vez mamá ¿Otra vez? Sí, sí, sí ¿Otra vez? Tengo miedo ¿Tampoco después de pico? Ah, me quedó la mano muy congelada Uy, la mina, no me pregunten Sacúdete la cabeza Aquí podemos ver La tradición de mi hermano con el papá Obviamente no aparecen sus rostros Fuerte, no queremos exponerlos Pero si se fijan La luna está tomando el papel del sol Por ahora Ah, está saliendo la luna Sí, está tomando su papel por ahora Es que el sol tenía tarea Y la luna tuvo que Tuvo que ir a por el sol Para que nadie se quedara O completa oscuridad Mira la luna Qué linda se venía Sí, ojalá Ojalá le fuera ya Mira Elías, mira Ahí el sol se está ocultando en la montaña ¿La puedes ver? Sí Claro que sí Te amo Te amo, mamá Mira, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Fabián Es Fabián Es Fabián Oh, está congelado esto Miren acá Si se fijan Ahí ya se puede ver un rostro ¿Y sabes cómo lo llevé? Fabián 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 Ponte ahí el rostro Un punto a lo que se vea bien Ahí Un ojo Una nariz Y una boca Ahí está Fabián Hola Fabián Buena Fabián Buena Fabián Ahí está Miren Ahí se ve un ojo Ahí Ahí se ve un ojo Ahí está la boquita Amigo Es Fabián 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 es serio Fabián es serio ¿No mamá? ¿Qué es Fabián? Fabián La luna es muy lunática ¿Sabían? Un dato curioso Que nadie pidió Pero lo digo de igual manera Arriba de Ponchecar Paren un poco Vamos a hacer algo Nuestra marca es Ponchecar Pero no podemos dejar Que una persona también haga su marca Miren Está mi hermano Otro youtuber conocido Gente Ahí está mi hermano Otro youtuber conocido Uy Fuera Miren Ya no hay marca de los pinos Oh chingada madre Güey Ayúdenme Está repleto de nieve esto Esto parece el cielo Tres Miren Miren Ahí está otro youtuber Puta Hola güey Ahí está Te estoy grabando vos A vos te están grabando Ok Voy a grabar en otras partes ¿Catechis? ¿Catechis? X Es pon Es pon Che Esponje 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 aquí miren Esponje Es que esponje Cat Cat Esponje cat Esponje cat Arraso pero es esponje cat Esponje cat Esponje cat Esponje cat Esponje cat Amigo Ay Caraca estoy acelerando Mucho Uy La tengo Congelada Amigo Mira eso Si Alguien se ve la razón Esta vez vamos a esponje a esa persona Mira Mira la montaña Güey Se ve bonita la montaña Si es que esa persona no saliera Pero La montaña La montaña Con un amigo Con like incluso Y si una persona Porque La otra persona Si que estorban Un corazón Con un enchufe Para que si Para que Para que Para que si tú Tienes Danielito Nuestro corazón Mataste el amor Mataste el amor Muy bien Ahora Perfecto Perfecto Ahora yo Ahora yo Con mi cargador Voy a poner Cargar mi celu ahí Miren un poco Esperen que lo arreglo ya Lo arreglo Bueno no quedó tan arreglado Pero se nota Que está arreglado Miren acá Te dolió el dedo Miren Miren Lo reparé Lo fixé De nada Mie Chicos Pon tu pie Yo después Pongo el mío Para que el hermano No grabe el corazón Un Dos Tres Oye Es casi la misma huella Del mismo tamaño Sí Y a ver aquí Tres 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 Miren ¡Miren esto! ¡Cachen esto! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Sí! ¡No me sabré! ¡Esperen, esperen! ¡El triángulo! ¡Oigan, el triángulo de la nieve! ¡El triángulo de la vernieve! ¿A que entendió, entendió, amigo? Le tiraré, le voy a hacer... Oigan, acompáñenme a hacer algo que nadie me va a perdonar, pero... Es una bromita mierda, una bromita, una bromita simple. Pero, que espero que todos lo hagan. Bien. Que todos lo hagan. Bien. Bien, con este bromita lo que vamos a hacer es... Ir aquí... Bien. Tenemos esto. Lo que vamos a hacer es... ¡Tu celular! ¡Oh! Me salió otra... ¡Cero! ¡Puta, man! Me dio... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Chingada madre! ¡Me pasé! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se me volvieron congelar las manos por idiota! ¡No me importa! ¡Chicos! ¡Apóyenme, por favor! ¡Chicos! ¡Apóyenme, por favor! ¡Apóyenme, por favor! ¡Chicos! ¡Cada planta muere cada día a causa de un vegano! ¡Prefiero un asado! ¡Cada planta muere cada día a causa de un vegano! ¡Cuánto, mitad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Chete! ¡Este me asustó con esta! ¡Puta la huya! ¡Joder! ¡Ay, sí! ¡Acá! ¡Lo que quiero hacer! ¡Es que lo que quiero hacer es... Charlar con mi sub un poco Miren Hagan un espectáculo Un espectáculo para mi sub No, espérate No, 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 no Censurado, censurado No, no, no No, 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 la nieve no Espere, para Ay Si no, la madre me dio acá No Por mi cora Por tu cora Por tu corazón destruido ¿Qué? Si, por tu corazón destruido Me siento Congelado, solo mírenme la mano Mírenme la mano Oigan, iré a buscar mis guantes ¿Saben por qué? No sé ¡Guanda! La luna es lunática, miren La es lunática Aquí está la luna es lunática ¡Ay, coño! La mamá La mamá no es lunática La luna sí La luna es lunática Miren Esta es mi mamá Yo la puedo ver Pero ella no a mí Ok Me dejó así la cabeza Me reventó una bola de nieve En mi cabeza En mi cabeza ¡Aquí se ve el papá! ¡Aquí se ve el papá! ¿Quién sabe a dónde se va a ir este papá? ¡Ah, mamá! ¡Huevo! ¡Ah! 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 Me dejó la cámara con nieve, güey La cámara con nieve, mira ¡Chis, no! ¡Hermano, me tiré este nieve! ¡Alguien me tiró nieve a la cámara! La broma, ese era yo ¡Oye, mamá! ¡El papá se fue! Ok, ¿qué pasa? ¿Se ve el líquido ahí? A ver, a ver ¿Quién me está rociando la espalda? No miras tu espalda No, 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 no ¡Ah! ¡No, no, no, no! No vas a hacer nada con mi cámara, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡E, a, e, i, 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 ah, o! ¡Dó, se nos caigo! ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon a mí? ¡Oh, ché! ¡Miren, un tipo ché! ¿Por dónde? Bendita Vámonos Que tuve que dejar el auto mal puesto Porque aquí que he pegado recién Está chato, ¿no? Si me di cuenta What the fuck Hey, eso qué Enfoca cámara Vamos, vamos Vamos, polilla Da un like Espera, espera que lo teníamos cerca Ahora sí Yes Vamos, vamos Cuidado Por esta trampa no se puede Vámonos, vámonos Uy, uy, uy Tengo miedo Tengo miedo No me voy a hacer Continúan con el muñeco de nieve Chicos, apúrense por esta que no se me han estacionado Vénganse por la nieve Vamos Mírame La nieve Por la nieve Por esta ya Para que no quede todo el padre Chicos, aquí se acaba el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así, dejen un gran like No veo un plunto Tít Chau Chau